Cuando se miran sus ojos Cuando nos dan su calor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro, ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan como amar, como abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Ellos son la esperanza, ellos son la ilusión Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan como amar, como abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Su mirada serena, su inocente verdad Es un calorcito que llena de alegría la soledad Mensajeros del alma, sembradores de paz Son la esencia del hogar, sembradores de paz Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan como amar, como abrir nuestro corazón Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Ancala! Son los hijos dan los niños Son los hijos, ven las manos Ay, momura color cruzando las expertiles Si se輪하는 los hijos, me lloran ¡Suscríbete al canal! 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 no no cuando has mandado la letra de babado yo le he mandado la letra have visto cosa ha hecho pero pero esto es mi aspeta estefi estefí este es tu este es de tu este es mi ¿Cómo te pareces? ¡Ay, no, no, ni compré nada! ¡Cicciapelo! ¡Ay, no! ¿Lo dice que es Cicciapelo? ¡No, no! ¡Ahhh, no! ¡Cicciapelo! ¡Cicciapelo! ¡Mamma mía! ¿Qué dice la mamá María? ¿Qué cosa está? ¿Qué dice un cuchillo de María? ¿Esto que es bello? Hále a고요 Barça ¿Verdad? ¿Ma no... ¡Cuchillo de barata! ¡Mamá la mía! ¡Esta es un marato! ¡Ahí! ¡Qué caso! ¡No me tira una parola! ¡Avenirmos! ¿Sí? ¡No, no! Cí ha algo que has no... No, no, está aquí tengo una cosa que he visto toda prima cosa... ¡Aya está en español! ¡Gosa que... ¡Mario! ¡Mario! ¡Ah! Cuántala! ¡Cicciobelo! ¡Una mía! ¡Ah! ¡Puántalo! ¡Ah! ¡Cicciobelo! ¡Hai visto! ¡Ahh! ¡Ay, qué nada más te lo grabaste! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Chastito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me la ammigo al puro! ¡Eh, que di marca! ¡Edie mi! ¡Tú damos a cosiadi! ¡Ah! ¡Puá! ¡Qua! ¡Quá! ¡Qua! ¡Sal, pa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Como pena! Apri, guapa Wow E' cierto, la máquina fotografica Senta que así la fai pasare la foto un poco più Foto mamá Cita, tata, tata Wow, wow Que figada Que figada Que figada Que figada Ah Steffi Dopo la guardia e la macchina Apri tutti i regali, poi li aprimo anche noi Apri dopo Tati Bravo Aspetta Steffi, ma anche perché io devo filmare, sennò mi finisce il film Diverso c'è qualcos'altro che ho visto Ah, quello lì, quello è tuo E' anche quello, guarda No, aspetta, apri prima quello là Apri prima quello là E' bianco E' anche pesante E' pesante Ma perché ci mette l'antella? No Si vede che avrà qualcuno che ti mette l'antella E' l'antella COMPIUDE Pura Pura Sono ricca Sono ricca COMPIUDE Pura 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 Eh Pura Pura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.